Andrea Toscano, representante de México en la edición 67 de Miss Universo 2018, compartió con sus seguidores de Instagram una experiencia que enorgullece a todos los mexicanos. De acuerdo con Soy Carmín, en una de sus historias de Instagram, Miss México narró la travesía que vivió en una de las locaciones para grabar un vídeo promocional, así como fotografías en una playa de Tailandia, donde se encuentran las mujeres más bellas del mundo esperando el famoso concurso de belleza. F.I.L.T.R.A.N. Lista de las favoritas para ganar Miss Universo 2018, estaba formada en la línea, esperando turno, para grabar mi vídeo y se soltó la lluvia fuertísimo después de no sé cuánto tiempo que esperé en la línea, y dije, no, esto no puede ser real, lamento. Ver esta publicación en Instagram sí, esa es la mirada sincera, que delata mi gran orgullo de representar a mi país México, signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. Ese orgullo que nace del alma, de mi corazón, de mi ser y que corre por mi sangre, desde mi plexo solar hasta esos ojos que hablan. Signo de cierre de interrogación Signo de cierre de interrogación Portar el traje de reina jaguar no solamente habla de la fuerza y poder del jaguar de la cultura maya, además, de que habla de nuestras bellas raíces cultura e historia, busca crear conciencia con el cuidado de las especies en peligro de extinción, el emblemático jaguar es uno de ellos. Es un animal clave para mantener el equilibrio en las especies y biodiversidad, sin él nos vienen graves problemas en la naturaleza. Hago un llamado a todos para proteger y cuidar a nuestros animales. No a la cacería, no al maltrato, si al amor, si al respeto. Gracias arroba misuniverse por la oportunidad de dar a conocer más de lo que somos y tenemos en México. Y por darme la plataforma para hacer este importante llamado a la población. Gracias arroba la lustrada 27, eres un diseñador mexicano maravilloso. Arroba mexicana universal of arroba oficial msu viva México, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. Una publicación compartida de Andrea Toscano, arroba Andrea Toscano, el 10 de diciembre, 2018 a las 11 y 12 de la mañana hasta un que Andrea se mostró triste por no haber logrado su cometido, pero, reconoció que luego fue inmensamente feliz, porque en la misma playa encontró a unas personas mexicanas que llevaban la bandera nacional, mismas que le echaron porras y le desearon la mejor de las suertes en la competencia. Pero la historia tuvo un final feliz, ya que, a pesar de que ese día fue imposible grabar el video debido al inconveniente clima, al siguiente día regresaron a la isla y finalmente filmaron el videoclip, donde la representante mexicana lució un bello vestido blanco con azul y un sensual traje de baño en color rojo. El estilo huichol mientras narraba su experiencia, en lo que parecía era un restaurante, La señorita México, sentada a la mesa presumió un espectacular vestido típico de México, con diseño huichol, diseñado por Pineda Kovalin, a quien agradeció por el modelo. Conoce a todas las concursantes de Miss Universo 2018 Andrea Fascinada, comentó que el resto de las aspirantes a la corona de Miss Universo 2018 expresaron que les encantó el colorido vestido, que aquí te mostramos. Miss Universo 2018 se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre en Bangkok, donde coronarán a la que elijan como la mujer más bella del mundo. Ver esta publicación en Instagram el sábado pasado culminó una bella etapa de mi vida, aquella donde descubriría grandes cualidades que no sabía que tenía, aquella que me forzó a crecer, a aprender, a salir del capullo, a luchar, aquella que despertó en mí un gran deseo de darle un mejor sentido a mi vida, de alcanzar mis sueños, de hacer más de lo que me apasiona. Fue un año que me llenó de retos, ilusiones, alegrías y logros. Por supuesto una de las mejores etapas de mi vida, la que me dio el honor de ser mexicana universal arroba a oficialmsu. Ahora doy paso a continuar con mi proyecto de vida, alcanzar la gran meta, ser Miss Universo 2018. Siempre seré Andrea Toscano de Colima, la primera mujer colimense en representar a México en Miss Universo, y esto es gracias a UDES. De todo corazón gracias SSS por el apoyo incondicional, gracias por mi hermoso vestido arroba va que estás punto vai punto jm y también gracias arroba estatusalón barra baja barra baja por mi lindo maquillaje, gracias arroba maxu punto colima organización estatal y todo el maravilloso equipo que son, por creer en mí y darme la oportunidad de vivir esta experiencia. Gracias a mi bella familia, gracias a todos mis patrocinadores en Colima que me respaldaron e impulsaron para lograr esta meta. Gracias gobierno del estado de Colima, gracias SSS mis colimenses, gracias arroba lujones arroba mexicana universal of, por darme la mejor experiencia de mi vida, gracias MXICO, vamos SS por la tercera, una publicación compartida de Andrea Toscano, arroba Andrea Toscano, el 12 de noviembre 2018 a las 7 y 23 de la mañana PS TAN. ¡Gracias!